¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? ¡Tochole! ¡A tole! ¡Ay, sí! ¡No, pululo! ¡Tres días! ¡Aquí está rojo! ¡Ey! ¡Vamos a traer las codijas! ¡Vaya! Ahora sí, recuerden que solamente son tres minutos. ¡Una por una, ¡Grabi! ¡Vaya! ¡Ya! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Dele, dele, dele, dele! ¡Nethi! ¡Dele, dele, dele, dele! ¡Váme, dale, dale, dale! ¡Tíramela! ¡Tíramela y estoy así corriendo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muchas cargas! ¡Ay, Dios, Gladys! ¡Ahí la ramea! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Gladys! ¡¿Qué pasó?! ¡Vamos! ¡Dale, Nethi! ¡Dale, Nethi! ¡¿Qué pasó, Pelo, P? ¡A la barra! ¡Vamos, vamos! ¡Dámenla! 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 ¡Despacio! ¡Vamos, Gladys! ¡Vamos, Gladys! ¡Usted no le vale! ¡No, que me venga a ayudar! ¡No, que me venga a ayudar! ¡No, que me venga a llevar! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, Mexicana! ¡Vamos, Lulo! ¡Vamos, Lulo! ¡Vamos, Lulo! ¡Vamos, Lulo! ¡Glady! ¡Eso, Gladys! ¡Vamos, veh! ¡Vamos, Pay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Gladys! ¡Vamos, Gladys! esta Gladys vamos Gladys la Gladys le dice tiramela, tiramela esta Gladys vamos Gladys vamos vamos tiramela tiramela y ni siquiera las tiene las manos vamos Gladys vamos Gladys vamos tiramela 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 vamos 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 un minuto la Gladys vamos Vamos! 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 Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Clari, Gladys! ¡Ya que está ganando, mirá! ¡Ya le dio! ¡Vamos, Gladys, vamos, Gladys! ¡Vamos, Gladys! ¡Vaya, dálela! ¡Está Gladys, mano! ¡Mirá, dálela! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ya lo oferta! ¡Ven! ¡Ven! ¡Escúrala bien una por una, sirenita! ¡Ahora sí! ¡Una por una! ¡Una por una, pey! ¡Una por una, pey! ¡Escúrala una por una! ¡Ahí se ha caído otra guacalada! ¡Una por una! ¡Una por una, Gladys! ¡Mejor una por una para que veas que no hay aranas! ¡Ven, mío! ¡Ven, mío! ¡Ja, ja! ¡Ya no me ayudan las plumas! ¡Ja, ja, ja! ¡Es tan gladi! ¡No, me! ¡Lo más chistoso de la Gladys decía! ¡Tirándola! ¡Y en la, y en la, y en la mano la tendía! ¡Escúrala! ¡Cándele! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cándele! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cándele! ¡No creíamos! ¡Tiene más que la Gladys! ¡Tiene más que la Gladys! ¡Tiene más la Gladys! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Vamos, Gladys! ¡A que sea sencillo! ¡No rastreé! ¡Escúrala! ¡Escúrala! ¡Es una mierda, la mierda! ¡Una mierda! ¡La mierda! ¡Mandó calzón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo les digo! ¡Si está ahí uno anda retorciendo! ¡Ja, ja! ¡Dene Lulo! ¡Dene Lulo! ¡Eso Lulo! ¡Nada! ¡Ya no tengo Lulo! ¡Pamper Lulo! ¡El Pamper Lulo! ¡El Pamper Lulo! ¡Como dice Lulo! ¡Lulo! ¿Cómo dice Kiu? ¡Chimbón! ¡Vaya! ¡Ahora sí! ¡No sé por qué! ¡Pero veo como empate casi! ¡Sí! ¡Que lo vuelvan a repetir mejor! ¡Ajá! ¡Esta está en bordo! ¡Esta está en hoyo! ¡Ah! ¡Eso sí es cierto! ¡Dame vos! ¡Mira con tu dedo! ¡Ahí dentro el agua! ¡También quitas el calzón! ¡Quítas el calzón! ¡Quítas el calzón! ¡La mexicana! ¡Hasta la camisa! ¡Se quitó! ¡Hay un empate! ¡Qué grande vos! ¡Armándole! ¡Chasta el agua en la cabeza! ¡Se ha pasado! ¡Ay Dios! ¡Pero sí hay que ver! ¡Las otras tigas! ¡Las otras camisas! ¡Las otras camisas! ¡No! ¡Ya! ¡Vaya! ¡Métan a mano! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Por favor! ¡Míralo! ¡Aca me lleva! ¡Tíramelo! ¡Ahí está la señal! ¡Quítas! ¡Echa el agua en un solo guacado! ¡Sí! ¡Tiene más este! ¡Sí! ¡Tiene más el de pez! ¡Este tiene más! ¡Este me lleva hasta aquí! ¡Este me lleva hasta aquí! ¡Más para acá! ¡Aca me lleva el de pez! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Hoy solo falta! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Miren! ¡Miren! ¡Eso es mamadito! ¡Aaah! ¡Se la ha metido más! ¡Es tan grave! ¡Ey es que subren a su vida o yo! ¡Vaya! ¡Ahora solo falta que lo suban! ¡Y que no lo vayan a botar! ¡Y que no lo vayan a botar! ¡Todos los cuatro al mismo tiempo! ¡Porque si uno no bota y el otro no! ¡Eso puede ganar! ¡Ajá! 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 ¡Lolo! ¡Lolo! ¡Vamos viejón! ¡Vamos viejón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Que te la tengo más tiempo arriba! ¡Y Lotto! ¡No! ¡Todo es un empate! ¡No! ¡No! ¡Ya definitivamente ganó! ¡Ganó la mexicana y pay! ¡Porque tienen más! ¡Tienen más ellas! ¡Ajá! ¡Miré un palo! ¡Métalo! ¡Métalo! ¡Un palo! ¡Métalo! No, 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 no. Gracias, Lulo, por comparecerte a ellos. Ah, no, ya definitivamente sí se ve que no. Vaya, tiene menos de la alada. ¡Una miseria! Pero Lulo ya se va, ya. Lulo tiene más este enrejado. Tiene más este. Tiene más el amanejado. No tiene más. Sí, el enrejado tiene más. Las tres en la romana vamos a medir el agua. Dos mil, dos mil. Eco, ahorita está en movimiento, papá. Ahorita es el desmiente. Pero este está más bajo que este. Este está más en el bordo. Ya vas a ver. Por eso. ¿Cuánto es lo que tiene adentro o no lo que tiene abajo? Sí. El desnivel. Este es el desnivel. ¿Cómo vas a copiar el nivel? ¿Y qué va el desnivel con lo que está adentro, por fruto? Eco, puede ser así. ¿Cómo vas a copiar? Ustedes no saben de eso. Hay que medirle en pasaditas cuántas salen en un amanejado y en el otro. ¿En pasaditas? Ahorita están mejorando. ¿Hemos llegado un acuerdo que gana pay con las mexicanas? ¿Por más? ¿Por más? ¿Por más? No por las, no porque por resto. ¿Por ley? ¿Por ley? ¿Por el desempatro no? ¿Quién llega primero a la medida? ¿Él también? ¿Sí después de hacer el desempatro? No, que llegue a la línea. ¿Ya lo está hermano? ¿Ya lo está hermano? ¿Ya lo está hermano? ¿Ah, pues sí? ¿Gando pay? Es que acá en este ve que aquellos tienen más. Vaya, que lo decían los suscriptores pues. Así de fácil. ¿Quién ganó para el pay? Pay. ¿Va? Chivo. ¿También pasa pay? Va. Tiene más. Tiene más tierra. ¿Y por qué? ¿Qué haces al del lomo? Sí, es que esta fue la que más me gustaba a mí, la competición de la ciudad. Esto me está poniendo buenísimo. Demasiado bueno. ¡Tíramelo de así a la Gladys! ¡Es que los trapos todavía abrazados! ¡Tíramelo! ¡Tíramelo! ¿Qué quieres que te tiren de eso? No, tíramelo de los trapos en medio. Ay, no. Pero es que es especial, expresan los frijoles. ¿Por qué? Sí, me duele frijola. ¿Cómo hablo con esto? Y yo creo que te metí otra vez el dedo. Ajá. Jamás habías sentido algo así. Que salgas caminando raro. Dios, guay. Eso es normal de Cuyuya. Sí. Dice, pero usted no vio dónde sacó el ropero, Pay. ¿El qué? El ropero. ¿Cuál ropero? Ay, Dios. Ah, el montón de ropa que llevaba. Ahí. Ahí. Vaya, muchach. Ahora. Ahora, dale. Dale. Dale con el sapo y la norma y Armando. Vaya, ahora sí. Vaya, Armando, dale. Vamos a ver quién sigue. Ando el sapo va con esta. Ando el sapo va con esta. Ahora van. Suelto ya. Más fácil. Suelto. 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 Pero es que saca mi suelto. Solo que. Suelto. De igual manera les cuesta subir solo así. Pues sí. Suelto. Va suelto, joya. Así que lo suelto. Siempre. Siempre. Siempre con los tres minutos. Sí, tres minutos. Solo para que se canse el medio. Sí, 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 sí. Es que mi nave es esta. Ahorita es suelto. No, vale. 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 Vaya, entonces. Vuela. Vuela. Si después de ahí agarraste entonces. Vamos. Que esto está reñido. Esto está reñido, pues. No, porque es que. Mira, ya había subido. Espera esto. Al fin subiste, Armando. Al fin. Vamos. Si veas así no sube. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. La norma se tira con todo, mucha. Como que volando va con todo. Vamos, Alejandro. Vamos. Vamos, 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 vamos. Que el tiempo corre. Vamos, Norma. Vamos, hija. Vamos, hija. Vamos. Que el tiempo corre. Recuerden que solo son tres minutos. Tres minutos. En este momento. Vamos, vamos, vamos. Tres minutos. Vamos, Alejandro. Vamos, Norma. Recuerden que están ganando por el primer lugar. Están competiendo por el primer lugar. Vamos, 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 vamos. El primer lugar, el que todos queremos, bueno, queríamos llegar, pero no pudimos. Vamos, 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 vamos. Porque yo sí quería llegar. Ay, la Marcela no le dio. Vamos, 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 vamos. Lástima. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, cuidado. ¡Sapo, la fuerza! ¡Sapo! Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Taca el perro un solo! Cuidado, lento. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, sapos! ¡Vamos, sapos! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero no las abre, vas a creer. Quedan no sé cuántos minutos. Quedan cinco segundos. ¡Cinco segundos! ¡Cinco, cuatro, tres, vamos! ¡Tiempo! ¡Sapo! ¡Vamos, Ale! ¡Por ahí a todos ya! ¡Ales! ¡Pelate! ¡Dale a la currita de agua, ruta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale a la boca, Alejandra! ¡El churritate, hijo! ¡El churritate, hijo! ¡Cuando salga despacio! ¡Esprimiendo hasta la última gotita! ¡Porque saben que una gotita de agua vale mucho, mucha! ¡Y ahora sí! ¡Ella escurre en salcazón! ¡Vamos, vamos a ver quién de los dos equipos es el ganador! ¡Sí, mejor ya! ¡Voy a la repetición! ¡A ver! ¡Sí! ¡Mira, está aquí arriba! ¡Dios, guarden! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Es que arriba empate! ¡Podemos, podemos... ¡Polemos este... ¡Cien ganó! ¡Vaya, pero mírenla ahí, aunque sea con un palito o algo! ¡Mira la medida! ¡Ojo! ¡Mira, sin palito, mire! ¡Mira, se ve más agua que tiene ese! ¡Miren! ¡Me lleva aquí, ve! ¡Cien por ciento! ¡Miren! ¡Hasta por aquí, ve! ¡Va a tener más agua aquí! ¡Este está yendo, ve! ¡Solo con agua! ¡Ah, sí! ¡Este está yendo! ¡Aquí está yendo! ¡Aquí está el 100%! ¡Aquí está el 100%! ¡Aquí está el 100%! ¡Sí, está lleno con amistad! ¡Tiene dos milímetros más esto!